Si tu mirada te robe, que te... ...me hay que hablar Toma todo esto Tienes que ver al culo Y es el culo Porque ese mira, escúchame La gente que nói Amigos y amigos en baja Amigos en alta Amigos con todo Amigos sin ti Pedido al chavo para que me carguen el juguete Amigos sin bala, amigos con corta, amigos sin bala Amigos a donde fue tu promesa que me jurabas Amigos en las buenas, amigos en las malas Oye mi hermano, aquí para que, de constructor Para que construya tu carrera allá y me hagas alguien